La arteriosclerosis es el acúmulo de grasas y colesterol en las arterias coronarias que se puede generar por varias causas, una de ellas es la herencia, la presión arterial elevada, triglicéridos y colesterol elevado, sobrepeso y el tabaquismo. De todos estos probablemente, decía yo, el más importante es el tabaquismo. ¿Por qué? Porque la persona que es fumadora, activa, pesada, tiene el doble de riesgo de tener un infarto que la persona que no es fumadora. Igual, por ejemplo, en prevención secundaria, si la persona ya tuvo manifestación de la enfermedad y es fumadora, si deja de fumar en el primer año reduce casi en un 50% la posibilidad de reinfartarse. Una de las características que tiene el humo del tabaco es que cuando va a los pulmones, se diluye rápidamente en la sangre del paciente. Entonces, al difundirse en la sangre, va a estar afectando también los vasos sanguíneos y dañándolos y generando incremento de la presión arterial, aumento de la frecuencia cardíaca y daño del endotelio. Por otro lado, está la nicotina la que crea la adicción. Cuando uno quiere que el adicto deje la adicción, pues debe tratarlo como un adicto. Uno no puede simplemente decirle a un fumador, sabe que deje de fumar. Debe contar con apoyo psicológico, algunas veces tomar medicamentos o usar dispositivos que le suministren nicotina que puede ir reduciendo gradualmente. 70% de los fumadores en encuestas serias admiten querer dejar de fumar, 55% hacen por lo menos un intento y solamente 7% de los fumadores logran dejar de fumar. Entonces, falta algo. Falta algo. Y los estudios hechos con cigarrillo electrónico en Gran Bretaña, por ejemplo, han mostrado que el éxito de dejar de fumar puede ser 6 veces mayor cuando la persona utiliza el cigarrillo electrónico que si no lo utiliza. Entonces, es lo que yo pretendo. Lo que yo pretendo es tratar de que el paciente deje de fumar. Gracias.